¿Qué ha dicho? Muchas gracias ¿Qué va a decir? ¿Qué? Te puedes sentirme un gigante Protagonista de este cuento El rey de este reino salvaje Haces de un beso mi inglés Y dentro Contigo el tiempo pasareto Contigo siempre es el momento De hacer colores las miradas Y tú que sabes dónde naufragé Que me salvaste sin timón Y nos miramos a la cara Quiero despertarme como ayer Te mando a la curva de tu piel Y terminaría esto Riendo a soltar esto Y quiero recordarte como ayer Es nube entre mi ropa del revés Que me has quemado el reino Que tú eres mi universo Tu reto A que esta noche sea eterna Que nuestra historia sea leyenda Sería el esclavo y tú mi reina Y tú que sabes dónde naufragé Y tú que sabes dónde naufragé Que me salvaste sin timón Y nos miramos sin control Y quiero despertarme como ayer Y quiero despertarme como ayer Y te mando a la curva de tu piel Y terminaría esto Riendo a la curva de tu piel Riendo a los abesos Riendo a los abesos Que tú eres mi universo Y tú que sabes dónde naufragé 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 Y tú que sabes dónde naufragé